Hola que tal amigos, quiero recomendarles el más reciente sencillo titulado antes era chica esperando que les guste, ahí les va un pedacito ¿Te gustan más? ¿De qué estás hablando? Mi cuerpo se ha cambiado, es mucho mejor así, las marcas en mi vientre, las llevo con orgullo porque hijos te di Ya no andes con tonterías, ya me háblame claro, ¿qué quieres decir? Si hay que terminar lo nuestro, estamos de acuerdo, pues es que a mí No me agradan los pendejos, que se encuentren muy guapos, superior a mí Si yo ya no tengo veinte, mis mejores años, te los di a ti Y no seas malagradecido, si no me valoras a mí, cuando menos a tus hijos y dales de tragar ¿De qué material estás hecho? Según tú los años no pasaron por ti Eres joven y muy bello, te falta un espejo, ya te lo pedí